¡Suscríbete al canal! Por lo que nos decía mucha gente que el proyecto era espectacular y gusta mucho. Y no porque cuando te presentas a cosas de estas sabes que al final hay mil proyectos tan buenos como el tuyo y que es una cuestión de matices, quién puede ganar. Con lo cual, bueno, estamos ahí con la cosilla, pero sin la seguridad de que podíamos ganar. Bueno, ¿cómo vivisteis ese día? ¿Cómo vivisteis la gala? Pues con mucha emoción, ¿vale? O sea, con mucha emoción porque si bien somos conscientes de que al final todo es un camino y esto no es más que un paso más en todo el camino, no hemos llegado a conseguir los objetivos que queremos y nos queda mucho, pero sí era un hito muy importante de haber conseguido hasta ahora el reconocimiento de la industria en todo lo que estamos haciendo. Entonces significaba por un lado la satisfacción de que estamos en la buena dirección y por otro lado, pues todos nuestros compañeros, al final fuimos unos pocos, pero detrás de nosotros pues está muchísima gente trabajando todos los días a tope y era también pues como un aplauso y un espaldrazo muy fuerte para el trabajo que hacemos todos día a día allí. Bueno, conseguisteis el reconocimiento del mundo del marketing, pero también os llevasteis un cheque de 3.000 euros que tampoco os esperabais. No, no nos esperábamos. Además, bueno, pues nos hace especial ilusión por venir de quien viene, de Celia y de Qmedia, pues es fantástico. Además lo vamos a invertir, muy bien invertido. ¿Nos puedes adelantar en qué? Todavía no lo sabemos, pero sabemos que lo vamos a invertir en algo que no hemos hecho, en algo que realmente sea una cosa muy, muy innovadora y que nos sirva para probar alguna estrategia nueva. ¿Estrategia en el campo del marketing, por ejemplo? Sin ninguna duda, claro. Ahí, en eso tiene que ser. ¿Por qué? ¿Qué papel juega el marketing en Salud on Net? Pues mira, yo esto lo dije ya en la presentación que hicimos a los estudiantes de marketing en el ESIC, que para mí el marketing es todo. O sea, yo no entiendo cómo se puede ver el marketing como una acción aislada, como otros departamentos, otras áreas dentro de la empresa. Esto es más importante si cabe en una startup, que normalmente la vocación de una startup es el transformar las cosas. Una startup no nace para seguir haciendo las cosas como se están haciendo, sino para introducir nuevos cambios, normalmente disruptivos, que hagan que los sectores se transformen, no funcionen de la misma manera que están funcionando hasta ahora. Entonces, ahí todo es marketing. No existe ni una sola actividad en una startup que no se vea influenciada por el marketing. Nosotros en Salud on Net, por ejemplo, en todos los comités que hay, está marketing presente. O sea, yo lo defino como que marketing es el tronco que vertebra todas las actividades de la compañía. Desde las más elevadas, por decirlo de alguna manera, como es la definición de una estrategia, dónde queremos competir, cómo vamos a competir, hasta el último banner. Todo eso es marketing y afecta a todas las áreas de la empresa, cuando eres una empresa pequeña. Bueno, pues daros nuestra enhorabuena por ese reconocimiento, por ese Premio Nacional de Marketing en la categoría de Pymes. Y nada, que lo disfrutéis y sobre todo que lo viváis también. Gracias. Oye, pues muchísimas gracias. Habéis sido todos muy amables y ha sido un auténtico placer el compartir con vosotros todos los días, todos los procesos, que hemos tenido que hacer un montón de formularios, hacer muchas entrevistas y demás, pero nos ha encantado y lo hemos pasado muy bien. Así que aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis. Gracias. Un abrazo. Gracias.